Hola a todos, un cordial saludo desde la distancia y un cálido beso para todos también. Desde el lugar santísimo, citas con Dios. Si confías en Dios, guardará la vida de tus hijos. El estudio de hoy está basado en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Dice la Biblia que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Dios es nuestro refugio seguro, confiemos en Él. Si confiemos en Dios, Él es fiel y nos guardará y nos ayudará a pasar el valle de lágrimas. La Biblia lo afirma. La familia tiene peligros inminentes y mayormente los más vulnerables son nuestros niños y los ancianos. Eso es lo que estamos escuchando últimamente en las noticias, comentarios, redes sociales. Es decir, es toda la información que nos llega a nuestros oídos. Por eso, ¿cuál va a ser nuestra actitud si tenemos hijos y padres vulnerables? Yo te invito y te digo, por eso debemos ser hijos y padres de fe. Y esposas y mujeres de fe. La Biblia nos narra cómo el rey de Egipto, al mirar un día al pueblo hebreo, vio cómo se multiplicaba esa nación, aún siendo esclavos. Este rey dio la orden a las parteras Cifra y Fúa. Para que dieran muerte a todos los nacidos, a los varones. Pero ellas temían a un mayor, ¿saben quién era ese mayor? Es nuestro Dios. Y desobedecieron ese decreto y permitieron que los niños naciesen. Pero el faraón no detuvo su vida. Siguió con la idea sangrienta de parar, detener el crecimiento del pueblo hebreo. Por eso ordenó nuevamente que fuesen echados al río. Y es aquí donde surge la extraordinaria historia del libertador de Egipto, Moisés. Y cómo Dios cuidó y preservó de la vida de este niño. Dice la Biblia que cuando Moisés nació, sus papás le vieron hermoso. Y narran las escrituras que tuvieron que esconderlo de tal decreto. Y por tres meses tuvieron que esconderlo. Y fue muy difícil estar tres meses. Qué valor de esos padres, ¿verdad? Anran y Jocabel. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23, nuevamente leemos. Por la fe, Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses. Porque le dieron niño hermoso. Y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés caminó. Por la fe, Moisés fue salvo, fue guardado y preservado. Por la fe de sus padres, Moisés hizo en la tierra. Qué difícil habrán sido esos tres meses para esconder un bebé. Un niño tan pequeño. Porque todos sabemos que a esa edad lloran con facilidad. Lo mismo por hambre, por un dolor, por miedo, por buscar del calor de sus mamás. En fin, lloran por cualquier cosita. Yo tengo un varón. Yo tengo dos hijos. Pero el varón ya tiene 15 años. Fue muy difícil cuando él nació. Porque es nuestra escuela. El primer hijo es nuestra escuela. Si no tenemos la oportunidad de ser tíos antes. Pero para mí Abimael fue una escuela. Porque Abimael lloraba por cualquier cosita. Si se caía. Si tenía un dolor. En la noche nunca durmió. Es decir, siempre estuvo despierto en todas las noches. Era muy difícil que Abimael durmiese por la noche. Siempre estaba llorando. Hasta los vecinos iban y me preguntaban y me tocaban a la puerta. ¿Por qué Abimael lloraba tanto? Y era sencillamente que como no sabíamos qué le ocurría. No sabíamos nada. Éramos primera vez que éramos papás. Nos costó un poco el trabajo. Yo considero a Abimael. Cuán difícil tuvo que haber sido ese Montesco. Quizás, imaginemos, qué difícil habrá sido esconder, mantener un niño guardado. Por eso en algún momento, Jocabet y el papá de Moisés tuvieron que exponerlo a los peligros de afuera. Dice que prepararon una canasta pequeña y lo pusieron dentro y lo enviaron río abajo. Nuevamente, la fe de sus papás estuvo presente creyendo que Dios guardaría y preservaría la vida de su bebé. En medio de aquella dificultad. Es decir, de animales, cocodrilos, serpientes. Pero dice la Biblia que no lo enviaron solo. Le pidieron a su hermana Miriam que vigilara cada movimiento de la canasta. Dice que mientras corría río abajo, llegó a las puertas del palacio de la hija del faraón. Solo Dios pudo dirigir exactamente ese movimiento. Es decir, todo ese cuidado. Para cuando aquella princesa saliera a las riberas, observara aquella canasta. Y cuando la abrió, vio al niño que lloraba, a Moisés. Dice que la princesa tuvo compasión de él y decidió que sería suyo. Pero su hermanita, que no le perdía ni pie ni pisada, se le acercó a la princesa. Y le recomendó que lo criara una nodriza. Y quién mejor que una nodriza que su propia madre, ¿verdad? Sabiamente, el Señor siempre estuvo con Moisés. Y siempre está con nosotros también. Él nunca nos aparta. Dice que si algo nos preocupa con respecto a nuestros hijos pequeños o a los que están por nacer, conviene que los criemos con fe. Sé un padre de fe. Sé una madre de fe. De esa manera nuestros hijos crecerán sabiendo que su vida es un milagro de Dios. Y que los ha guardado porque tiene propósitos específicos y eternos con ellos. Es seguro, estoy segura, que Moisés siempre tenía en cuenta que Dios tuvo un propósito especial con su vida. Nuestros hijos tienen peligros en todas partes. No los podemos esconder con mucho tiempo bajo nuestras alas. Daríamos la vida por tenerlos siempre. Pero no puede ser así. Dice que en algún momento tienen que enfrentar la difícil realidad de un mundo injusto, injusto, inexperto, imperfecto y con enfermedades. Más, sin embargo, por nuestra fe en Dios, Él los guardará. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que las crisis las enfrentamos confiando en Dios. Es verdad que en algún momento nos podemos sentir incapaces y sentir miedo, pensando en que algo puede ocurrirles. Pero también debemos recordar que nosotros solo estamos colaborando con Dios. Porque solo somos mayordomos de Dios. Sí, mis hermanos. Porque el Señor nos los ha dado para que los cuidemos. Él nos dio el privilegio de criar a nuestros hijos. Sí, son prestados. Y nos va a pedir cuenta cómo los estamos criando. Si tenemos temores, el Señor nos responde que Él es Todopoderoso para guardar y preservar la vida de cada uno de nosotros. Por eso, entreguemos todos nuestros temores a Dios. Y los invito a hacer una corta oración en agradecimiento. Señor y Dios, agradecidos estamos, oh Padre, porque eres eterno. Gracias por tu cuidado con Moisés. Gracias porque sus padres fueron sabios. Gracias, oh Dios, porque preservaste la vida de Moisés, el libertador de Egipto. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias por tu amor infinito. Gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad y prestarnos a nuestros hijos. Ayúdanos a ser padres sabios como fue Jocabé. Ayúdanos, oh Dios, a ser misericordiosos como tú eres misericordioso con nosotros. Perdona nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a enseñarle el camino correcto que es tu palabra, Dios. Que es tu camino, Dios, a la vida eterna. Gracias nuevamente. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Amén. Gracias y esperamos que vuelva a nuestro lío. Chao.